La verdad que es una mezcla de alegría, emoción y una gran satisfacción lo que pasa con Leandro. Es una mezcla de alegría y emoción porque la historia, la historia emociona. Emociona porque es un niño de un hogar humilde que tuvo la desgracia de perder a su madre cuando niño y que el padre, y esto habla muy bien acá, el papá de Leandro, se quedó y pese a haber perdido el empleo y trabajar de vendedor ambulante, lo ha hecho estudiar a los 10 hijos, ha conseguido y ha mantenido a la familia unida y por el buen cambio. O sea, emoción es historia de por sí, de que un niño de un hogar humilde, que ha hecho un gran esfuerzo su padre, haya tenido la fuerza de voluntad para interesarse en un programa que realiza este conjunto de escuelas y tener la posibilidad de participar y competir para ganar una beca en una escuela allá en la India, hacer el preuniversitario en la India. La verdad que es algo que emoció. Y también a mí me parece que eso conmueve por las características, pero es una gran satisfacción, es una gran satisfacción porque es realmente una muestra de que el esfuerzo vale la pena, es una muestra de que las cosas buenas deben imitarse. Y a mí me parece clave que el Estado, como corresponde, no solo participe de la emoción y la conmoción por la historia de Leandro y por el logro de Leandro, que es el logro también de su padre y de la escuela, de la escuela a la cual él ha asistido, de la escuela pública a la cual él ha asistido, sino que es también un ejemplo de premiar el esfuerzo. Y me parece que en Argentina es necesario que se premie el esfuerzo, que se ponga en valor a aquellos que se esfuerzan por superarse. Yo siempre digo que lo que garantiza la movilidad social ascendente es la educación. Solo el acceso a la educación es la que permite a la gente mejorar su nivel de vida y también le va a permitir a aquellos que nacieron en la pobreza poder dejar atrás la situación de pobreza. Y en educación es importante, por lo tanto, tal vez más que en otras actividades, premiar el esfuerzo y poner en valor ese esfuerzo que hay que realizar para alcanzar a tener una buena educación. Y por eso es responsabilidad del Estado premiar ese esfuerzo. Es responsabilidad de que este joven, que es brillante, que ha ganado, y es un orgullo que sea el único cordobés entre los 12 seleccionados de Argentina, que ha ganado la beca, tenga las condiciones para poder asistir a la misma. Las condiciones que son de sacar el pasaporte, los pasajes, el mantenimiento, la ropa que necesita y también la comunicación y el cómo se mueve allá en la India los años que demoran la beca. Me parece importante que el Estado se haga cargo de eso. Me decía aquí él que el Club Belgrano le va a pagar los pasajes, ya ha decidido pagar los pasajes, yo desde aquí agradezco esa actitud del Club Belgrano. Así que con mayor razón nosotros como Estado provincial vamos a cubrir el resto de los gastos. Lo importante es que este ejemplo de vida, de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio y de inteligencia que nos brinda Leandro a los cordobeses sirva también para que haya más émulos de Leandro. Sirva para mostrar que en los sectores humildes existe la fuerza para sobreponerse. Esa fuerza que mostró el Papa de Leandro cuando se quedó con los hijos y que a todos trabajó y batalló para llevarlo por el buen camino. Es algo que no lo puedo creer, era inimaginable esto, nunca lo pensé. Recibir tanta ayuda de tantas partes y que el sueño se esté concretando es algo que no esperaba. Estamos ansiosos, ya quiero que llegue agosto para llegar, así que ahora estoy afuera con el cole para poder terminar el año antes de viajar. ¿Vas a adelantar finalmente las materias? Sí, las horas que no curse durante los cuatro meses las voy a excursar a la tarde, así que me facilitó esa posibilidad del Ministerio de Educación, así que agradecido. La beca me la otorgó la organización UWC, yo me enteré de esta organización por una compañera de teatro y me anoté, abre todos los años las convocatorias y nada, me anoté, tuve que rendir un examen acá en Córdoba y salí seleccionado y fui a rendir un examen final en Mendoza. ¿Quién te paga el pasaje? El pasaje me lo paga el Club de Grano y de todos los otros gastos se va a hacer cargo el gobierno, junto con la agencia Córdoba Joven. Radio Suquía también me va a otorgar una beca, ¿no es cierto?, para cuando viaje a la India, así que también la agradezco un montón. ¿Vos querías ir a este país en particular o la beca se dio así? Sí, la beca se dio así, ¿no es cierto?, pero era uno de los países que yo quería ir, así que por suerte me eligieron eso. ¿Cómo planificas tu futuro? ¿Cuáles son tus objetivos? Nada, quiero ir paso a paso primero, o sea, primero quiero viajar, tengo pensado hacer una carrera universitaria, pero no, la voy a decidir en el transcurso de estos dos años. Mientras tanto, ¿cómo es ahora tu vida? ¿Es cierto que salís a vender cuando tenés tiempo libre? Sí, ahora estoy más ocupado con el cole, como que tengo que adelantar, ¿no es cierto?, para rendir, pero cuando tengo un tiempo libre siempre me llevo para tratar de ayudar de alguna manera. A pesar de todo lo que has recibido, ¿vas a ir vendiendo? Exactamente, también quiero aportar mi granito de arena, por decirlo así, así que cuando tenga tiempo, porque mi prioridad es el estudio, lo voy a seguir haciendo.